Música Y está bueno porque no tenemos que esperar micro, no contaminamos el medio ambiente, hacemos ejercicio y está bueno porque nos podemos mover rápido ¿Tenés bicicleta vos? No, no tengo, bueno, como aproveché y vi, viste, dije bueno, ya que estoy vivo por acá cerca me hace... Está bueno porque me puedo mover rápido, digo, encima tengo un nene que va al jardín, como que no gasto nada y está bueno Bueno, y ya la vas a empezar a estar desde hoy Sí, desde hoy ya empiezo, mañana tengo que hacer un par de trámites, así que me viene barato Música